La finca era totalmente abandonada. Sola, sin nada, sin cultivo. Nos tocó comenzar a hacerla, a cultivarle, a meterle café, y así poco a poco nos fuimos progresando. Empezamos cogiendo arrobas, luego dos carguitas, luego tres, veinte, ya bendito sea Dios, ya noventa, ya cien, bendito ya el sábado del Señor, bien, bien. Nosotros preocupamos siempre de tener los mejores cafetales, que sean nuevos. Cafetales de nueve años en adelante no sirven para nada. Hay que tumbarlos, hay que sembrarlos con variedades buenas, variedades resistentes. Llevamos muchos años trabajando con el café y hemos sacado muy buenas calidades, muy buena calidad de café. Y eso implica responsabilidad de todos, responsabilidad del recolector, de nosotros, del que quizá lo transporta. Le tenemos mucho amor al café porque como uno lo trabaja, uno lo cultiva, uno lo cuida. Eso es un niño pequeño, desde pequeñito toca darle de comer, toca cuidarlo, toca llevarlo hasta que sea un señor. Y todavía grande toca darle comidita para que él nos dé buenas producciones. Entonces uno se encareña mucho del café, velo así entre más días más grande porque vemos que vamos echando más hacia adelante. Y eso es lo más bonito del café. Cuando está floreada o florecida, eso es divino. Ver el fruto, ver la mata roja, esa es una satisfacción. Ah, esos son dos estados que para cualquier cafetero es de satisfacción, de emoción, de bienestar, de todo. Nosotros echamos adelante ni un paso más para atrás ni para coger impulso. Siempre es para adelante, ¿no? Entonces somos así. Son retos que hay que tomarlos y echar para adelante. Que hay un programa, vamos adelante. Que hay que certificarnos, hay que certificarnos. Porque si uno quiere progresar y eso le significa bienestar, mejor manera de vivir, hay que echar para adelante. Contenta, feliz y pensar que el café de nosotros se va a vender en el mundo entero, en Perraquera. ¡Gracias! ¡Gracias!